Era la noticia más esperada y llegó en la mañana del 4 de mayo. Finalmente y luego de mucho esperar y rezar confiadamente, su santidad el Papa Francisco aprobó la publicación del milagro que convertirá a la argentina Josefa Saturnina Rodríguez, más conocida como Madre Catalina de María, en Beata. Ha sido un día de muchas emociones, de muchas gracias recibidas porque toda nuestra comunidad ha vibrado con esta noticia. Y bueno, también es sentir que se cumplía este sueño, este deseo, que tantas generaciones, tanto de hermanas como de nuestras profesoras, alumnas, exalumnas, han deseado ver. Y bueno, hoy se cumplía esto, ¿no? ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué hicieron en la comunidad? Porque me imagino que estaban los chicos en clase, ustedes, ¿cómo se ha vivido esto? Bueno, sí, estábamos en clase, las hermanas recibimos primero, a través de, por supuesto, de ahora hay tantos medios, ¿no? Las redes sociales inmediatamente empezaron a compartir. El milagro reconocido por la Congregación para las Causas de los Santos ocurrió en el año 1997, cuando Sofía sanó de una fuerte afección cardíaca sin explicación científica. Sofía es tucumana y continúa con vida. La curación ocurrió hace 20 años y se trata de la madre de una docente del colegio de las esclavas en Tucumán. Estaba esperándome en la cocina para que cenemos juntas, entonces siento un estruendo muy grande, un ruido espantoso, y mi papá que me grita, entonces salimos corriendo, y yo veo a mi papá que la tenía, mi mamá estaba en el piso, y él la sostenía a la mamá, la cabeza en sus manos. Entonces me dice, Tomá, me voy a buscarlo al doctor Venturini, que es el médico que vive en Diagonal a mi casa. Entonces ahí la mamá hizo una inspiración muy grande, y ahí tiró su mano, y ahí ella murió. Y después yo le pregunto yo, mamá, entonces me dice que ella va por un camino, que hay muchas flores, hermosas flores, que no sabe, no las conoce, nunca las ha visto, ella siempre las busca. Y que dice que en el fondo de ese camino había mucha luz, mucha alegría, había mucha paz, y que ella había visto ahí, ha visto a su mamá, mi abuela había fallecido hace varios años, mi primo, que también había fallecido muchos años, y un tío, que también había fallecido hace mucho. Entonces que la ven que viene mi mamá corriendo, y mi primo. Entonces a mi mamá, mi abuela la agarra del brazo, le oprime y dice, yo todavía puedo sentir la fuerza de tu abuela, dice, que me agarraba del brazo y me decía que me vuelva, que no era su momento. La madre Catalina de María fue fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, nació en Córdoba en el año 1823, y falleció en la Pascua de 1896. Había sido declarada venerable por el Papa Juan Pablo II el 17 de diciembre de 1997. La tarea evangelizadora de su congregación, hoy se desarrolla en escuelas, ejercicios espirituales, hogares para menores en riesgo y misiones, en Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y San Juan. Es modelo de mujer, de mujer laica y de mujer consagrada, porque bueno, la conocemos como madre Catalina, ya vestida, como uno dice, de monjita, fundando la congregación, pero en realidad ella fue laica también, 48 años, e incluso enviudó, y después es que funda la congregación. Ella se casó con el coronel Zabalía, incluso tuvo una mujercita, una bebé que nació y murió al nacer, y después ella también crió los hijos del coronel Zabalía, y después es que funda la congregación, y bueno, y ahí nos extendemos por todo el país, en Argentina, después en otros países como Chile y España. Entonces la madre realmente fue una mujer que es modelo para nosotros. Hoy disfruto en la vida comer a mis hijos, que están bien, cuando vienen ellos a almorzar, o sea, vienen un rato, están los chicos, juegan, conversamos, sí, con el contenta. ¡Gracias!